La gobernación de Nariño realizó una revisión con la Agencia Nacional de Puertos a la terminal en el municipio de Tumaco. Debido al incumplimiento de la firma contratista, se solicitará la caducidad del contrato. Días pasados, el viernes específicamente de la semana pasada, estuvimos reunidos con la Agencia Nacional de Infraestructura, con el gerente nacional de puertos, donde tuvimos una visita hacia las instalaciones de Puerto Hondo y se evidencia prácticamente el incumplimiento total por parte de esta concesión. 600 empleos que se dejaron de generar en el puerto y entonces la Agencia Nacional de Infraestructura ya informa la continuación de la caducidad para la sociedad portuaria de Puerto Hondo y pues creo yo que es una de las medidas que el departamento de Nariño estaba esperando, dado que siempre pues se había consolidado 600 empleos más o menos por parte de esta concesión, que la verdad nunca se dieron y pues estamos en ese trámite conjuntamente con la Agencia Nacional de Infraestructura. La asesora, quien verificó en terreno la situación, manifestó que es urgente habilitar el funcionamiento del puerto para garantizar el desarrollo de la zona. En principio ya los descargos los tendrá que hacer frente a la entidad, sin embargo sí hay que mencionar que hay una infraestructura importante en el sitio de Puerto Hondo que no está operando, hay maquinaria bastante importante, pero que lastimosamente pues no se ha operado, lo importante aquí es que se inicia ya el tema de caducidad y la Agencia Nacional de Infraestructura informó que aproximadamente en dos meses ya tendría el concesionario con el proceso en firme. En los próximos días se conocerá el concepto final del INVIA sobre la continuidad de la actual concesión. Se busca que un nuevo operador retome las operaciones en el puerto sobre el Pacífico de Nariño.